Muy buenos futbolistas y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto, todo lo contrario, todos las tienen abiertas de esta selección. ¿Te planteas hacer algún matiz en la forma del fútbol que va a jugar la selección española contigo como seleccionador? Sin desmejorar nada. Hay una cosa que sí que entiendo que es, entenderme, que es innegociable. Es una idea, un modelo. De ahí, eso se adapta a cualquier sistema, a ese modelo, a esa idea, tiene cabida. No es para nada incompatible, todo lo contrario. Yo trato de incorporar conceptos, matices, para enriquecer el gran fútbol y la gran base que tenemos en el fútbol español. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Gracias. 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 Gracias.